¡Glorioso Patriarca San José! ¡Glorioso Patriarca San José! ¡Glorioso Patriarca San José! Seguimos tu ejemplo, buscamos tu auxilio, San José defiende nuestra iglesia, como lo hiciste con el niño. Tierno Esposo de la Virgen, socorremos del peligro, hombre justo y obediente, que grande tu corazón ha sido. Que en silencio ya las sombras permanecido, te entregaste por entero a los planes que Dios quiso. ¡Glorioso Patriarca San José! ¡Glorioso Patriarca San José! A ti encomendamos todo lo que tenemos, toma mis intentos, amado San José. Que en silencio ya las sombras permanecido, te entregaste por entero a los planes que Dios quiso. Que con trabajo y con amor, nos enseñas a ser fieles al Señor. Y te interese fieles al Señor. Y te interese fieles al Señor, tu hijo. Tu hijo. Gracias.